Atenernos el licenciado Aldo Abram, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo Mario, saluda, gracias por atendernos. Un gusto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, recién en la oportunidad del programa hablábamos con Carlos Faro un poco del marco geopolítico por la visita de Richardson, esta pulseada, este equilibrio que estamos con esta nueva administración, nos dijimos de movida, la política exterior va a mancar justamente la política interior entre China y Estados Unidos, pero en 15 días más viaja Caputo a Estados Unidos y hay una nueva reunión con el FMI y el presidente viene insistiendo que con 15.000 millones de dólares, lo ha dicho en un par de declaraciones a colegas, él abre el cepo. ¿Tiene que ver una cosa con la otra, Aldo? Mira, yo no sé si acá hay algún tipo de intercambio, me parece muy difícil que terminemos hablando de un desembolso de 15.000 millones de dólares, como algunos piensan, con el objetivo de implementar una dolarización. En primer lugar, porque el FMI no es precisamente un fanático de la dolarización, y en segundo lugar, yo creo que ese tipo de créditos tan generosos ya se han vuelto imposibles para la Argentina acceder a ellos. Sí puede llegar a haber algún fondeo del Banco Central para darle más solidez, quizás de esa forma generar más confianza. Yo creo que en el propio Banco Central, porque en el resto del mercado se ve una gran confianza en la capacidad del Banco Central de unificar el mercado sin un gran salto en el tipo de cambio, de hecho, eso se está notando en los valores de los dólares futuros que cada vez están más bajos, ¿no? El mercado está fricido, además. Sí, con lo cual, claramente, y yo creo que cuando se unifica el tipo de cambio, yo creo que ya se podría unificar el tipo de cambio, el que en salto sería menor, pero bueno, hay algunas restricciones que por ahí estén poniendo la realidad. Una de ellas es el impuesto país, ¿no? Que va a ser muy difícil poder recaudarlo si se unifica el tipo de cambio, ¿no? Por obvias razones, si hay un solo tipo de cambio, sería medio raro tener un impuesto sobre el mercado, el conjunto del mercado, ¿no? Pero, y hay una necesidad de recaudación, y también es cierto que hay un nivel de deuda remunerada alta, pero eso yo creo que ya está, en todo caso, metido en el valor del dólar que hoy se está conociendo en los dólares paralelos, y eso termina siendo el techo. Pero sí podría haber, y eso me parece más factible, algún compromiso que en el futuro, y cumpliendo ciertas metas, se logre una refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario, que este año por ahí es muy baja, pero a partir del año que viene se vuelve muy importante y creciente, ¿no? Entonces, eso lo veo como más factible, un nuevo acuerdo en el cual nos den algún fondo inmediato para darle mayor liquidez al Banco Central, y por el otro lado también alguna capacidad mayor de refinanciar los vencimientos futuros con el Fondo Monetario Internacional para ser más suave en la medida que vamos cumpliendo con los objetivos que en realidad fijó el propio gobierno, ¿no? que son mucho más exigentes que lo que hubiera pedido el Fondo Monetario en todas las condiciones que nos podría haber puesto, bueno, a medida que se lo vayan cumpliendo o acercándose a esos objetivos, facilite y haga menos doloroso cambiar el rumbo de una economía que la verdad nos estaba llevando a una hiperinflación, cosa que ya todo el mundo se olvidó, ¿no? Aldo, levantar el cepo es la condición necesaria y suficiente para que más rápidamente toquemos el vértice de la B corta? Yo creo que no es suficiente, si es necesario, no es suficiente porque hay que, yo creo que hay que todavía dar mayores garantías a la gente y a los inversores, tanto extranjeros como argentinos, de que el cambio de rumbo este que este votó, ayer por el 19 de noviembre, por la mayoría de los argentinos va a ser efectivo, ¿no? Porque la verdad que parte de la discusión que hemos visto en los últimos meses ha generado ciertas dudas, ¿no? Ahí hubo una tendencia de muchísimos dirigentes políticos, hay que decirlo con todas las letras, que sobre todo algunos que están en el Congreso, una mayoría que está en el Congreso, a pretender seguir manteniendo las prebendas, los privilegios, las protecciones, los subsidios de un montón de sectores, no estamos hablando justamente de los sectores carenciados, ¿no? Sectores con mucha plata, ¿sí? Que han logrado juntar esa plata durante las últimas décadas justamente a partir de estos privilegios y estas protecciones que pagamos todos los argentinos a costa de nuestro bienestar económico para que ellos hagan plata. Y bueno, y han venido presionando fuertemente, son sectores empresariales, gremiales, intelectuales y profesionales, ¿no? Y bueno, si vos ves que un gobierno te dice, bueno, vamos para allá, pero el resto de la dirigencia política y la gran mayoría empuja para el otro lado, lo vas a empezar a invertir fuertemente en ese país. Lo vas a hacer cuando veas que la gran mayoría de esa dirigencia política fecha para el mismo lado, ¿no? O sea que, nuevamente, lo que hemos ya charlado en varias oportunidades desde que asumió esta conducción, lo hablábamos recién con FARA también, hay que ver cómo va el toma y daca y el poloteo en el Congreso y con los gobernadores. Y sí, porque imagínate vos, una realidad es que salir del seco va a generar una reactivación de la economía, también lo va a generar la fuerza exportadora del campo que, bueno, ahora no ha sufrido el flagelo de la sequía, entonces va a poder vender mayor cantidad de toneladas, eso también nos va a dar más aire como para iniciar una reactivación, pero para que esa reactivación se vuelva fuerte lo que necesitamos es que aquellos argentinos que aún tenemos capacidad de gasto, pero hoy no la estamos usando, y no la venimos usando desde hace meses, ¿no? Durante la gestión anterior porque veíamos que el rumbo que íbamos era a una crisis, al precipicio, y bueno, estábamos ahorrando y ahorrando en dólares, dejando de consumir e invertir, y bueno, empecemos a ver que hay un cambio de rumbo, que no vamos a una crisis, y por lo tanto empecemos a gastar un poquito más, invertir un poquito más, y lo mismo a las empresas que no estuvieron invirtiendo en la necesidad de largo rato. Es una cuestión de confianza. Es una cuestión de confianza, ¿no es cierto?, en definitiva. Exactamente. Para cerrar, contame, ¿cómo le cerró a ustedes la medición? Mirá, a nosotros nos dio 10,6% de relevamiento en marzo, o sea que hay que reconocer que estamos ahí nomás del dígito, y podría sorprendernos de vuelta. Nosotros hemos venido siendo los más optimistas en el mercado con la inflación, que relevábamos, y hasta ahora nos viene saliendo por debajo el INDEC, ¿no? Bueno. Pero bueno, lo que sí puedo, yo creo, hoy ya firmemente, dado el dato que hemos relevado, es que seguro en el mes de abril vamos a tener un dígito, y que ya para el segundo semestre vamos a ver datos que van a empezar con 5, 4, y quizás a 1, 3 en el segundo semestre, con lo cual podemos dar por concluido este temor que teníamos todos, ¿no?, de ir a una hiperinflación, ¿no? Para mí esto ya va a confirmar que el proceso de hiperinflación, el que estábamos hablando a finales de la anterior gestión, está quebrado, ¿no? Le hemos quebrado la columna y ya no corre más. Aldo, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros, sos muy amable como de costumbre. Muchas gracias a ustedes, que tengan todos una buena noche. Igualmente, un gran abrazo, gracias por habernos acompañado. Hoy estaba el licenciado Aldo Abram, economista y director ejecutivo de la Fundación Divertida y Progreso, antes de ir a la pausa.